¡Sus palmas conmigo, millón! Una historia que contar Encontré en tu mirada Tus sueños que duermen a mi lado Tu poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo sembrarme en tu vivir Tus labios se entienden en la madrugada Ya me duraste al caer en el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Sabes también en la madrugada Ya me duraste al caer en el alba Yo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Eres el calor de abril Y la luna de París Como el tiempo Eres el tenidor Tus labios se entienden en la madrugada Ya me duraste al caer en el alba Estoy atrapado en tu cuerpo, en tu caricia Y la luna de París Cada momento Cada momento Sabes también en la madrugada Y la luna de París Y la luna de París Y la luna de París En tu caricia Yo necesito tu luz, tu fantasía Y la luna de París Pensamiento 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 Como un ángel celestial Como suave brisa Llévame del corazón Vive el placer y entrévame tu amor Hájame de la madrugada Que me lograste caer en la paz Soy tapado en tu cuerpo, en tu caricia Y a la doblezada Trae de ver la madrugada Que me lograste caer en la paz Solo necesita tu luz, tu fantasía Pensamiento Que me lograste caer en la paz Tu madrugada Que me lograste caer en la paz Yo necesito tu luz, tu fantasía Pensamiento Estabas en el de madrugada Que me lograste caer en la paz Solo necesita tu luz, tu fantasía Pensamiento Gracias, Lina Una doce, gracias, Chile ¡Los gueros! ¡Los gueros! ¡Gracias! ¡Los gueros! ¡Gracias! ¡Los gueros! En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento En el alba Pensamiento Madrugada En el alba Pensamiento En el alba Pensamiento En el alba En el alba Pensamiento En el alba